Maestro José Batis, sobre Entrepreneurship en México, en Mexicali. Bien. Díganos, maestro, unas palabras sobre las posibilidades que hay en Mexicali, por ejemplo, por los jóvenes entreprendedores como tú. Bien. Existen diferentes oportunidades para las personas que buscan encontrar el éxito para hacer un pequeño negocio o un grande negocio. Dependerá de la actividad que ellos desean realizar. Si ellos están preparados, pueden acceder a empresas que son transnacionales o internacionales, como la empresa de aeroespacial que se está desarrollando en Baja California y en varias partes del país. Pero tienen que estar preparados porque también las universidades, perdón, también las empresas se acercan a las universidades para modificar los planes de estudio para que puedan reducir el tiempo de aprendizaje o de capacitación para los trabajadores. Por lo tanto, la gente que está preparada puede alcanzar buenos puestos de trabajo o desarrollar en buena medida. Sin embargo, también existe lo que es la parte de algunas restricciones que se puedan dar hacia los jóvenes o hacia el público en general si no tienen, digamos, la capacidad para poder adquirir créditos o la cuestión de establecerse legalmente. Sabemos que en México la cuestión también, por ejemplo, de los impuestos a veces va reduciendo o va generando que la gente no se incentive en establecerse de forma formal, sino de manera informal. Por lo tanto, se va transformando de lo que es la parte de las empresas de producir productos a empresas para comercializar productos. Por lo tanto, les sale más rentable producir y distribuir, perdón, distribuir y comercializar productos que elaborarlos. Porque ya la parte de las cadenas productivas a nivel internacional están muy desarrolladas y que por lo tanto es más difícil poder competir con los grandes. Por lo tanto, se debe tratar de buscar los nichos de mercado, se debe buscar las posibilidades de una subcontratación para algunas empresas principales de las cadenas globales si uno quiere competir en una gran escala. Sabemos, por ejemplo, que la característica de lo que son los espacios donde se desarrollan las industrias, físicamente se posicionan en lo que son los parques industriales. Sin embargo, los parques industriales han servido solamente para espacios para que se instalen las empresas grandes y no para poder tratar de distribuir o tratar de compartir lo que son sus productos o sus insumos hacia las otras empresas que están en el mismo espacio o en el mismo parque industrial. Porque también se puede subcontratar personal. Por lo tanto, la funcionalidad de un espacio, de un parque industrial tendría que ir transformándose de lo que es un espacio simplemente a un espacio donde se pueda dar una mayor interacción entre las empresas que están posicionadas en ese espacio industrial. Si queremos mejorar o incrementar las posibilidades de éxito para un nuevo empresario, se tendría que establecer cuál pudiera ser la visión a largo plazo para que la persona o los jóvenes decían innovar y, obviamente, tratar de establecer los mejores puestos de trabajo. Sin embargo, la parte de las oportunidades que se puedan desarrollar también se debe al acceso a la información. En otras partes del territorio de la República Mexicana, por ejemplo, en el Instituto Federal, se sabe que una persona que quiere poner una nueva empresa tiene una gama de posibilidades porque hay recursos suficientes a los cuales pueden ir accediendo para poner su empresa, que puede ser desde una empresa para cortar el cabello hasta una empresa muy grande. Por lo tanto, hay recursos. Sin embargo, en algunas otras partes, en Baja California, no he visto la posibilidad de que los jóvenes conozcan dónde pueden jalar los recursos o las personas que decían innovar, poner sus empresas, nuevas empresas, que puedan jalar los recursos para que puedan instalarse. Entonces, es más difícil porque hay falta de información. En el interior de la República tienen mayor información y, por lo tanto, es más fácil a que se pueda instalar una diversidad de empresas o de servicios. Otra de las cuestiones es que se puede... Muchas empresas han surgido de las familias, empresas familiares. Sin embargo, es necesario para poder generar esa innovación y permanencia que se pase o que se transite de lo que son las empresas familiares a las familias empresariales. La familia empresarial lo que va a buscar es que una vez que ya están posicionados o tienen una estabilidad, mientras que la familia está recuperada económicamente, ir generando nuevos negocios a partir de la experiencia que tuvieron como familia. Entonces, es la posibilidad que pueda tener un nuevo empresario. Sí. Y la diversidad. Ahora, está teniendo la idea también de generar lo que es la parte del emprendimiento social, buscando opciones en las cuales las empresas puedan estar más cerca de la gente, puedan adquirir, en este caso, mayores beneficios o que la gente pueda adquirir también mayores beneficios de las empresas. Es una de las ventajas que tendría que ir buscando la parte del emprendimiento o el nuevo emprendimiento. Entonces, tratar de buscar de un simple comercializar o instalarse una empresa, a tratar de localizarse en espacios donde puedan tener mayor valor agregado y que permitan a que la gente o los jóvenes puedan ya sea trabajar en las empresas para que vayan desarrollando mayor su competitividad y su profesionalismo también. Es complicado, pero sin embargo, se requiere estar constantemente allegados de información para que podamos, en este caso, considerar que si el interés es generar una pequeña empresa, bueno, que puede existir recursos en los cuales pueden establecerse como una pequeña empresa. Pero si se requiere generar una gran empresa, hay recursos suficientes para instalar un parque o para instalar o rentar una nave industrial, dependiendo del deseo que quiera y los recursos que se tenga también. Sí. Por favor, dígame, ¿cómo está avanzando el mundo digital? Si puedes hacer empresas en el mundo digital, es posible en México, especialmente en Mexicali, si conoces businesses, como dating businesses, no importa, todo es digital, todo lo que necesita software. Sí, hay otra de las oportunidades que es la subcontratación en el área de la tecnología de la información. La parte del software o la parte de la información, de la tecnología de la información y la comunicación, las llamadas TICs, tiene una gran importancia porque se está comercializando un producto que es intangible. Sí. Y por lo tanto, el valor que se le agrega un producto que es intangible es muy diverso y se puede aprovechar bastante bien. Conoce el ejemplo de, por ejemplo, los programas para las computadoras que uno tiene que comprar una licencia por un año, pero es el mismo programa que ya se ha instalado en la máquina y al próximo año tenemos que pagar por seguir teniendo el programa en nuestra máquina. Ay, qué bueno. Por lo tanto, posiblemente para algunos no pueda ser tan bueno, pero la ventaja es que esos programas se van actualizando conforme uno va adquiriendo las nuevas licencias y la certeza o seguridad. Hay empresas que buscan localizarse como call centers aprovechando la tecnología para poder reducir lo que es la parte de la infraestructura y estar, en este caso, obligándose a todo el mundo en la parte de la comunicación para poder, no sé, asesorar sobre algunos productos o responder a algunas respuestas sobre algunos productos que tienen algún defecto o solucionar alguna problemática o la cuestión de seguros. O las empresas que ya utilizan, no sé, por ejemplo, los bancos utilizan a los despachos para que traten de hacer por medio de ellos las comunicaciones para que la gente pague las tarjetas. donde la parte de la tecnología de la información va ampliándose cada vez más porque va, digamos, va trabajando con la parte de telemarketing. Sí, comprendo. Pues muchas gracias y la próxima vez hablamos más sobre la parte de business digital en México y si puedes darme unos ejemplos particulares. Mil gracias y nos vemos la próxima vez. Chau.